...para realizar este tipo de entrenamiento, llevando a cabo una mordida con un movimiento preciso por parte de la agitadora o mujer de ataque. Lo que ellos buscan es su pelota, ellos están jugando, en todo momento ellos están jugando, el premio para ellos es su pelota, pues por eso a veces es difícil encontrar los perritos porque de repente necesitas buscar uno que le guste, que le interese el juguete que ellos manejan. Ahorita más tarde nos van a dar el paseo ahí los entrenadores donde nos van a enseñar cuáles son lo que ellos necesitan para estar... Oiga, ¿estos caninos están en balaceras? ¿Perdón? ¿Están en balaceras? Digo, porque auditivamente les daña mucho el tema de los puentes. Pues si llega a haber alguna balacera, ellos intervienen. Si te fijaste aquí, hubo unas detonaciones y ellos están capacitados para este tipo de sistemas. Pero están revisando constantemente su sistema. Nosotros aquí tenemos veterinarios que los checan constantemente. ¿Actualmente participan en alguna búsqueda secretaria? ¿Van a jubilar a estos o algo? Actualmente al parecer sí andan en algunas búsquedas exactamente los lugares, no te los puedo decir, pero sí. O sea, están trabajando constantemente. Constantemente, sí. ¿De estas 29 que tiene secretario, van a jubilar a algunos caninos? ¿Cuánto tiempo de...? Pues hasta ahorita no. Pues depende también de cada canino, hay unos nueve años, unos ocho años, unos siete años, pero ya depende de cada canino. La compañía K9 rinda seguridad, nuestro oficial se precata que se está llevando a cabo la oficina de comisión de un delito, aplicando el consejo de los comandos verbales y al no tratar la invitación de profesores, el oficial envía al agente canino para la recuperación del bolso y poder asegurar al infractor de la ley. ¿Cómo crees que andar en bicicleta es bueno, bonito y barato? A diferencia de quienes tienen un automóvil, las personas que utilizan la bici no pagan tenencia, seguro, gasolina, servicios ni estacionamiento. Pedalear es mejor. Pedalear es mejor. Pedalear es mejor. Pedalear es mejor. Pedalear es mejor.